él es miguel barbosa gobernador de puebla miren a este oportunista y lambiscón tragándose sus palabras primero dijo que el coronavirus no le daba a los pobres solamente a los ricos quienes están contagiados ahorita bueno seguramente hay mucha gente que de los 40 personas algunos son padres de familia si la mayoría son gente acomodada si lo saben o no si ustedes son ricos tienen en riesgo si ustedes son pobres no los pobres estamos tenemos estamos inmunes ahora que los hospitales de méxico se están llenando de pobres contagiados exige que no los lleven a los hospitales de puebla que esos datos que dio el responsable de pide y pedido eso de la federación no son ciertos eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del distrito federal y del estado de méxico ni siquiera puede pronunciar epidemiología la política mexicana en su máximo esplendor primero peleó con lópez obrador y yo les diría a todos besitos andrés manuel para qué besitos después apoyó a lópez obrador y lópez obrador le brindó su perdón y lo purificó cuando el líder el mesías iluminado te brinda su perdón te purifica y te bendice ya chingaste ya quedaste de gobernador este es el costo de tener a un caudillo de presidente un caudillo bendito que otorga perdón y redenciones a cambio de idolatría incondicional el costo es que terminen estos ineptos en el poder